El aprendizaje a nivel de funcionamiento del cerebro es uno de los procesos mentales más amplios que hay, porque cualquier aprendizaje no reside en una zona concreta del cerebro, sino que se basa en la conectividad de las neuronas, en nuevas conexiones o en el reforzamiento de conexiones ya existentes. A nivel funcional hay una zona donde reside más el pensamiento lógico, la creatividad, el pensamiento abstracto, la toma de decisiones, las emociones de la memoria. La función ejecutiva es el prefrontal, es la región que se encuentra aquí, en esta parte. Las cosas que yo pienso se ejecutan mediante esa parte del cerebro. Eso significa toda la parte racional del cerebro y toda la parte emocional. Esa función ejecutiva tiene tres partes. La primera parte es la concentración, la segunda parte es el control de impulsos y la tercera parte es la memoria a corto plazo. Esa función ejecutiva, si la vemos como un motor de una gasolina, que son unos neurotransmisores, entonces para que ese motor funcione bien tengo que tener bien los sistemas que se encargan de la emoción, que es una región del cerebro que se llama amígdala, que lo que hace es potenciar que mi función ejecutiva esté correctamente activa. Por eso cuando algo me gusta o algo me emociona, soy capaz de estar concentrado, controlar impulsos, aprender mejor. Y dentro de esa emoción está la motivación, todo eso activa unos elementos en mi cabeza que en definitiva mejora mi función ejecutiva. Pero el aprendizaje se basa en conectar cuantas más áreas sea posible del cerebro. Un aprendizaje que consigue movilizar emociones, raciocinio, toma de decisiones, memoria a largo término, es un aprendizaje que va a quedar mucho más consolidado y además que va a ser mucho más fácil recuperarlo de forma voluntaria, consciente y de aplicarlo correctamente a situaciones nuevas. Esto es especialmente importante tanto en la infancia como en la adolescencia, que es cuando se están formando más conexiones nuevas dentro del cerebro. Realmente cada edad tiene un periodo que llamamos periodo sensible. Tenemos que educar teniendo en cuenta esos márgenes del periodo sensible, pero lo que no podemos es quemar etapas o adelantar etapas que van a llegar por su propio peso. Adelantar objetivos se gana muy poco y se puede perder muchísimo. ¿Qué hacemos cuando cogemos y ponemos por ley obligamos a todos los niños a leer con 5 o 6 años y adelantamos objetivos? Lo que estamos empezando a hacerle daño a la amígdala, a su autoestima. Ellos creen que no son capaces de hacerlo, pero porque no tienen esos motores activos. Entonces adelantar objetivos no ganamos nada. Forzara lo que hace es que el cerebro asocie aprendizaje a malestar, a estrés, a aspectos emocionales negativos, lo que va a implicar después una menor capacidad de utilizar estos aprendizajes y sobre todo de utilizarlos en el contexto adecuado. El gran problema del estrés cuando es crónico es que altera el patrón de conexiones neurales y lo puede alterar de forma permanente. El problema es cuando eso pasa pues a los 6 años, a los 7, a los 8, a los 9, empiezan las reválidas. Si estas conexiones no se forman correctamente y el estrés crónico no deja que se formen correctamente, lo que genera es un cerebro más inestable. Un cerebro que es menos capaz de gestionar sus emociones, menos capaz de gestionar su propia memoria, menos capaz de tomar la decisión acertada. Es decir, estamos haciendo unos adolescentes que cuando sean jóvenes van a tener más problemas de autogestión. Cuando tenemos estrés es imposible poder aprender. Lo que tenemos que hacer justamente es todo lo contrario, crear escenarios donde crezcan en esa confianza y bajo esa premisa poder pedirle el máximo de ellos. El tener más reválidas, si eso se convierte en lo único importante y no el aprendizaje del niño, al final lo único importante es llegar a esos niveles de reválida. Con lo cual no estamos respetando las velocidades diferentes a las cuales va desarrollándose el cerebro de los niños. Estamos dejando fuera a un montón de niños. Para acreditar lo que hemos aprendido sería hacer una propuesta de evaluación auténtica y eso poco tiene que ver con los exámenes. Nosotros tenemos una especie de educación bulímica. Yo te meto contenidos, tú me los vomitas en el examen y luego te olvidas. Por tanto, si hemos dicho que la evaluación tiene que ser muy auténtica, la manera de aprender tendría también que ser muy auténtica, muy realista, muy significativa. Aprender realmente a partir de lo que les motiva, estimular esa capacidad de querer saber. Una de las maneras que la ONCE promueve en el aprendizaje sería a través de la memorización pura y dura, lo que sería el empolle. La cuestión es, ¿es la mejor manera de aprender? El cerebro no aprende de esta manera. Evidentemente aprendemos más de lo que hacemos que no de lo que decimos. El hecho de ver que eso que aprendemos tiene una utilidad práctica. Es decir, no aprender por memorización, sino aprender por contextualización. Os pongo un ejemplo de metodología auténtica. Trabajo por proyectos, aprendizaje basado en problemas. Cualquier metodología que sea salir del aula hacia la realidad o hacer entrar la realidad dentro del aula. Si la ratio de estudiantes por aula va aumentando, va en detrimento justamente de la calidad de ese aprendizaje. Porque cada niño tiene su ritmo de aprendizaje. Entonces tendríamos que dedicar una atención más individualizada para obtener de él el máximo rendimiento. El principal motor del aprendizaje es la imitación. Y imitamos, porque tenemos un determinado tipo de neuronas, se llaman neuronas espejo, que lo que permiten es reflejar en nuestro interior aquello que vemos fuera. No solo a nivel motor, a nivel de motivación, de creatividad, de emociones. La neuronas espejo es lo que hace que entendamos, que empaticemos con los contenidos que estamos entendiendo. Si en vez de tener a todos mirando a una clase magistral fomentáramos la cooperación en el aula, el aprendizaje de todos sería mayor. Porque el aprendizaje cooperativo es mucho más potente, porque se enciende nuestra neuronas espejo. Los seres humanos somos seres sociales y está clarísimo que aprendemos mucho más colaborativamente que no competitivamente. En sí nuestro cerebro trabaja colaborativamente, no se puede entender una función cerebral desunida de las otras. Por tanto, cuanto más colaborativo sea el aprendizaje, más y mejor vamos a aprender. Una educación excesivamente individualista, que priorice la competencia entre alumnos, no es un reflejo de lo que después va a ser la vida adulta en sociedad. No hay ninguna asignatura que sea de segundo orden. Si nosotros no usamos las herramientas del arte, las herramientas de la creatividad para encender la pasión, la motivación, al final los niños, esas partes del cerebro que las tienen apagadas no saben por qué están aprendiendo. La adquisición de conocimientos precisa siempre motivación y la motivación no se consigue de forma pasiva. No es una actitud activa, lo que significa que el alumno debe ser el sujeto activo en el aula. El profesor también, pero siempre centrando al alumno como sujeto activo. No solo mentalmente, sino también físicamente. Tener un alumno sentado durante tres horas en un aula no tiene ningún sentido desde el punto de vista del aprendizaje. El que niños estén sentados tanto tiempo en un aula es antinatural. El ejercicio físico en general lo que hace es que mejora la oxigenación cerebral. Después de hacer un ejercicio, sobre todo aeróbico, mi cerebro funciona mejor. La educación física no solo mejora la coordinación motora, sino que se produce una substancia, se denomina irisina, que viaja de los músculos hacia el cerebro y favorece la plasticidad neural. Y precisamente la plasticidad neural es la base del aprendizaje. El departamento de la educación es clave. Uno de los problemas que tenemos es que le estamos dando ninguna salida a los problemas de aprendizaje. Y eso nos lastra todo el sistema. Y lo que hacemos es cerrar los ojos y obviar que están. Requieren, en primer lugar, un correcto diagnóstico. Ese correcto diagnóstico tiene que venir por unos servicios de orientación mucho más potentes que realmente apoyen el diagnóstico contemplado de los trastornos de aprendizaje para no tener que sacarlo del sistema. Cada una de las personas que forman la comunidad educativa es importante. Ese lazo entre familia y escuela es garantía de éxito para un buen aprendizaje. Estamos cogiendo niños y metiéndolos en un sistema que es un fracaso y los metemos a presión. Los niños sienten que no están dando la talla ante lo que les pedimos. Problemas de autoestima inmensos, problemas de depresión, problemas de falta de tiempo. O sea, no puede ser que los niños estén hasta las 10 de la noche viendo los deberes. Luego, ¿cómo vas a pedir que les guste estudiar? Es que es imposible. Es imposible que su amígdala se encienda cuando le pedimos que siga aprendiendo. Lo que estamos haciendo es desmotivando. Los riesgos y problemas que pueden surgir si aplicamos la ley tal cual, estamos excluyendo a muchos chicos del sistema educativo. No hay nada más bonito que aprender, pero para ellos no. Porque llevamos diciéndoles muchísimo tiempo que esto no es bonito, esto es obligatorio. Un aprendizaje que incluye aspectos de motivación y de emoción, y sobre todo de placer, va a ser un aprendizaje que va a quedar muy bien implantado en el cerebro, porque formará parte de nuestra esencia más básica. Un aprendizaje permanente son aprendizajes que nos emocionan, que nos gustan y que tienen significado en nuestra vida. Estamos invitados a crear nuevos contextos de aprendizaje, donde las aulas como espacios cuadrados, con niños sentados en sus sillas, van a desaparecer. Por tanto, nos queda mucho por hacer aún. Siempre tenemos que confiar en esa capacidad que tiene el maestro de hacer suyo ese espacio educativo que es el aula y son estudiantes. Y es con la complicidad de ellos que se puede llegar hasta donde queramos llegar. Yo he visto profesores que están cambiando colegios enteros, porque él se lo cree. Cree profundamente la educación y quiere generar esa transformación. Vamos a potenciar a esos profesores, vamos a cuidarlos y vamos a darles un apoyo científico y decir, perdona, lo que estáis haciendo vosotros tiene mucho más que ver con la ciencia que el que está siguiendo un método que es absurdo, es un método fracasado. Que se crean que otro tipo de aprendizaje es posible. que es posible. Se crean que otro tipo de aprendizaje es posible. Gracias.